Poder soportar un poco las exigencias físicas que obviamente tiene la Liga y lo que nos ha llevado a sacarle el mayor provecho a todos los jugadores. Así que muy satisfecho, repito, del trabajo que se ha hecho y que seguramente nos va a dar réditos en el campeonato. Muy bueno, muy bueno. Más allá de que lo futbolístico nos falta mucho y que no hicimos los amistosos como hicimos triple horario ayer y hoy jugamos y así ha sido permanente, cosas que no son habituales después en el campeonato. La entrega, la satisfacción de la disposición permanente porque saben que después vamos a tener réditos en el campeonato desde el punto de vista físico, repito. Y la buena convivencia, la buena mancomunión, el don de gente de todos, las ganas de sacar al club y darle satisfacciones a la gente y el trabajo que han hecho a conciencia permanente para llevar a los sitiales de privilegio a este club que es donde debe estar siempre. Bueno, tenemos jugadores con muchas condiciones, están haciendo sus primeras armas, se están fortaleciendo aquí no solo desde el punto de vista físico, sino psicológico y de lo que queremos futbolísticamente. Y bueno, estamos seguros que van a ser un aporte importante en el transcurso del campeonato. Han hecho un muy buen trabajo y se han acoplado muy bien desde el punto de vista humano y desde el punto de vista futbolístico. Muy bien, muy bien. Si bien han sufrido un poco los dos la adaptación a nuestro trabajo, que no es mejor ni peor, simplemente distinto a lo que se hacían en otros lugares donde estaban, no se han perdido entrenamiento, han sufrido por las cargas, pero se han adaptado muy bien. Y Cijara ya conoce el club, conoce muchos de los compañeros y Geraldino se está acoplando de muy buena forma, sobre todo, repito, desde el punto de vista humano. Y bueno, estamos dándole tiempo para que él pueda desarrollar todo su potencial que seguramente lo vamos a buscar y lo vamos a encontrar durante el campeonato. Y bueno, ahora vamos a apuntar más a la parte futbolística, a la coordinación fina, a bajar las cargas, porque obviamente fueron 10 días no antes de aquí, con cargas permanentes. Y bueno, agredimos un poco el físico permanente diariamente. Y bueno, la idea ahora es recuperarse, pegar un salto hacia arriba y bueno, afinar un poco más la parte futbolística con la coordinativa de los movimientos de los jugadores.